¿Hola? ¿Madame Tertáña? ¿Hola? Creo que te conozco. No creo. Primera vez estoy viniendo. ¿Tú no eres Lina Cava? No. Solo nos parecemos. Siéntelo. Ajá. Yo soy Mónica Rubí Catalina. Ah, ya la piscota aguajera. Ella mismita. Ajá. Dime, ¿en qué te puedo servir? Es que, madame Tertáña, últimamente ya no sale mi aguaje como antes, ni mi queque, ya no quiere la gente y el barbo, supongo que estaba saliendo, ya no sueltas, ha sido mala plata. Por esto yo aquí, tal vez me haces una limpia. Sí, claro. ¿Trajiste algo? Ah, sí. Mi bandejita de aguaje, este, mi hilo favorito y su millo del bar, digo usted, su barba del barbucho. Ajá. Perfecto. Son 200 soles. Ay, no. Pensé que se para de él, pues. Todo por adelantado. Entonces quiero hacer mi cherry y unigas ahorita. Pedir tu balón de gas nunca fue tan fácil. Deliveria los teléfonos 941-900-060. 941-900-064. Unigas. Rinde más que los demás. Listo. Ahorita nos va depositando Walter, dunigas. Vaya, qué rapidita. ¿Qué más sigue? Vas a lavar tu pascha, digo, tu aguaje con estas hierbas, un poco de bucura, un poco de ruda y algunas cositas más. Ahora. ¿Ahorita ya? ¿A dónde paso?